Hola que tal, muy buenas tardes, días, noches, pues hoy vamos a probar unas papitas de la marca Sabritas, bueno no son papitas, son chetos, son estos y pues estos me gustan mucho, 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 mucho y pues vamos a probarlos con este aderezo que hice delicioso. Está muy rico el aderezo. Lo preparé con salsita, tiene salsita y está muy, muy rico. Es con salsa, salsita roja y tantita mayonesa. No pica, no pica nada pero está muy rico. No pica nada, no pica nada. No pica nada, no pica nada. Agüita natural